Amigos, amigas, El Comercio. El Comercio publica una editorial titulada Receta para la Longevidad en el marco de su 180 aniversario y menciona que su receta desde su origen es mantener la independencia respecto del gobierno de turno. Y eso no es verdad, obviamente. Por ello hoy les hablaré del famoso diario El Comercio. La propuesta es narrarte la historia desde la fundación hasta que asume la dirección el primer Miro Quesada. Porque sí, tuvieron que pasar muchos años para que quien fue un modesto corresponsal pase a ser el dueño de este periódico. Los años que contaré van desde 1839 hasta 1898. Sobre estos años lo dividiré en dos partes. De esta manera vamos a conocer cómo poco a poco un periódico pequeño se acerca al poder gubernamental y a la historia de la República del Perú. Así que tienes que prestar mucha atención. Para este vídeo me estoy basando sobre todo en el libro de Raúl Porras sobre la historia de la prensa y este libro, historia de la prensa peruana de Juan Gargurevich, quien, tengo que decirlo, fue mi profesor en San Marcos. Antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte a Histeria del Perú si te gusta la historia del Perú tanto como a mí. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. Entendamos el contexto primero. Se estaba viviendo en el país el surgimiento de la República. Eran tiempos de pugnas de los militares en el poder. El hecho importante más cercano a la fundación del comercio es 1835. El general Salaverri se levantó contra el gobierno de José Orbegoso para luego enfrentarse contra el boliviano Santa Cruz y el plan de hacer la confederación Perú-Boliviana. En ese contexto nace el comercio, en Lima. Pero tengan en cuenta que circulaban varios periódicos en ese entonces. Aparte de Lima, habían periódicos en Trujillo, Arequipa, Cusco, Huancayo, Puno, Callao y Piura. El comercio saca su primer ejemplar el 4 de mayo de 1839 con el lema Orden, Libertad y Saber y fue fundada por el chileno Manuela Munátegui y el argentino Alejandro Villota. El primero era un realista chileno que llegó a Lima luego de ser parte del ejército que liquidó la confederación peruano-boliviana. O sea que Chile le declaró la guerra a dicha confederación. Y el segundo un patriota argentino quien fue miembro del ejército de San Martín. A pesar de esas diferencias fundaron el comercio. No era el periodismo la única actividad de los dos propietarios que se mostraron buenos en otros negocios. Eso le permitió en los primeros años sostener a un diario independientes de los avateres políticos de la época. Aunque Raúl Porras creía que fue por la condición de extranjeros de sus propietarios. Además Porras menciona que el relativo éxito y permanencia del comercio en esos años fue por la sección comunicados. Un apartado vulgar donde la gente escribía cartas anónimas y pagaba por publicarlas. Pasaron los años y llegó el periodo de Ramón Castilla, la época del auge económico por el guano, ferrocarriles y el momento de consolidación de la república. Por cierto, el comercio apoyó la abolición de la esclavitud y por ello publica por entregas una novela durísima e importante llamada La cabaña del tío Tom. En esos años los fundadores del comercio decidieron instalar su propia fábrica de papel y lo logran. Y para conocer los adelantos de la prensa en Europa, el argentino Villota viajó, pero viajó enfermo a París y falleció. El chileno Munátegui hizo fortuna y logró quizá por la influencia de su diario o sus relaciones familiares y sociales convertirse en guanero en los años del apogeo de la venta del guano, es decir, era un consignatario junto a sus socios para exportar ese abono. Entonces el comercio se convierte pronto en el vocero de las clases dominantes de la era del guano y por ende de los intereses de sus propietarios. Como se imaginan, Munátegui se volvió en parte de la flor y nata de la sociedad aristocrática limeña. Además, Munátegui formó parte de la creación del Partido Civilista, una propuesta interesante y nueva, debo agregar, quienes apoyaban la candidatura de Manuel Pardo, quien luego sería presidente. Sus conexiones con los civilistas es quizá el factor principal para entender la consolidación y la fama del comercio. Por cierto, Munátegui no tenía hijos, aunque había adoptado al sobrino de su esposa, quien fue miembro del diario junto con otro sobrino de su esposa llamado Luis Carranza, también miembro fundador del Partido Civil y quien será crucial para comprender la consolidación y el prestigio del comercio. Lo que va a suceder es que Luis Carranza es quien en la historia del comercio va a ser obviado o minimizado en las actuales publicaciones del diario y en los textos de su historiador oficial, Héctor López. Por ejemplo, aquí tengo la edición conmemorativa del 175 aniversario del comercio. Manuel Amunátegui le entrega la dirección del diario a don José Antonio Mero Quesada, quien contaba con 30 años de edad. Al poco tiempo fue copropietario y luego propietario único. No hay ninguna mención de Carranza aquí, ninguna. Sin embargo, en la página web del comercio sí vamos a encontrar el nombre de Carranza, el nombre de José Antonio, justamente en los años que estoy mencionando. Bueno, la etapa de codirección de Carranza y José Antonio Mero Quesada inicia. Carranza era el médico intelectual, el civilista que influyó en la línea editorial del periódico en esos años y Mero Quesada el administrador. No lo estoy minimizando, pero tampoco soy Héctor López para tirarle flores, ¿no? Era un corresponsal importante. Hablemos de José Antonio Mero Quesada. Él nace en Panamá en la época que era Colombia. Sus padres habían venido al Perú y se instalaron en el Callao para dedicarse a negocios de importación en la época del auge de la venta del guano. Una curiosidad, el apellido Mero Quesada se vuelve compuesto desde él, desde José Antonio Mero Quesada, quien podría ser considerado el gran patriarca de la familia del comercio. Poco a poco se fue haciendo conocido en su entorno con fama de enérgico. Inició a trabajar en el comercio en 1867 como corresponsal en el puerto del Callao. Tengo que agregar que no era una persona millonaria ni influyente. Los años pasan. Pasa el gobierno civilista de Manuel Pardo, el gobierno de Prado viene, llega la guerra con Chile, huye Prado y se queda Piérola. En esos años el comercio será clausurado por Nicolás de Piérola y volverá tres años después tras el cese de la ocupación chilena en Lima. Vuelven los directores a trabajar, pero Carranza además incursiona en la política como senador por Ayacucho. Además, en esos años el comercio abrazó con entusiasmo la causa del general Cáceres. Sin embargo, luego habrá un quiebre en sus relaciones. Sucede que Cáceres no apoyó al candidato electoral del comercio y lo que va a ocasionar esto es que extrañamente se vuelven casi casi pirolistas, o sea, anticaceristas. Y cuando Piérola entra a Lima a balazos, el comercio escribirá lo siguiente sobre Piérola. Dicen sobre Piérola. Ha dado una nueva prueba de honradez política que aunque no sea en el fondo más que el cumplimiento de un deber, merecerá seguramente el aplauso del país. El comercio, 11 de abril de 1896. Así es el periodismo, hermano. Bueno, ya. Luis Carranza falleció, pero cuando José Antonio Miroquezada se hizo cargo del periódico, ya Carranza y su tutor, hay que llamar Amunátegui, lo habían convertido en una verdadera institución sólidamente enraizada con los poderosos del país. Y aquí viene otro tema de controversia. ¿Cómo Miroquezada logró la propiedad del prestigioso periódico? Voy a exponer la versión que presenta Gargurevich. Un antiguo jefe de redacción publicó, digámoslo, un texto resentido luego de su despido, donde contaba que cuando había muerto el último fundador, el chileno Amunátegui, se hizo una escritura pública en que se mencionaba que el que sobreviviera heredaría el periódico con la obligación de dar la mitad del valor de la propiedad a la familia del fallecido. Sin embargo, el contrato se amplía y cambia porque se incluye a Araiza, quien mencioné como hijo adoptivo de Amunátegui. Araiza vendió su parte cuando el comercio estaba cerrado y luego se vuelve a vender, pero Carranza lo compra haciéndose el dueño mayoritario. Pero casi inmediatamente Miroquezada apela para que se repartan en partes iguales. Y así, años después, cuando muere Carranza, hizo valer el primer contrato. De esta manera, la empresa se disuelve, se le da la parte del dinero a los herederos y José Antonio se queda con el periódico. Y aquí inicia la nueva etapa de la historia del comercio, encabezada por la famosa familia Miroquezada. Y aquí termina este video. Espero que te haya gustado. Ahora que recuerdo en mi video sobre Sánchez Cerro y el otro sobre Benavides, los familiares del comercio también tienen un papel crucial, importantísimo. Te lo dejo en la parte de abajo por si quieres aprender más del comercio. Y esto fue todo por hoy. Si no te pilles Miroquezada, dale me gusta a este video, apóyame a compartirlo porque no vas a encontrar ningún video igual en YouTube y suscríbete para que puedas apoyarme a continuar haciendo más videos como este. Ojalá más adelante vuelva a hablar de la historia del comercio y de lo que significa este periódico en la actualidad. Comenta en la parte abajo qué otro tema te gustaría que hablara. No te olvides que esta historia recién comienza.